Tenemos en línea ahora a Beto Pianelli, que es Secretario General de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y el Premetro, Metro Delegados. Hola Beto, Nicolacoy y Necomedios, buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien. Bueno, acá un poco preocupados, empecemos por contarnos, vamos a tener entonces paro de subte esta semana. Sí, sí, desgraciadamente mañana, el martes, va a haber una jornada de protesta que consiste en paro de tres horas por línea durante todo el día, es decir, cuando para, creo que mañana empieza, ahora no recuerdo la... No, está bien, lo pasamos recién y después lo recordamos, no te da problema por eso, pero está confirmado entonces que habrá paro con esta modalidad mañana. Sí, 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 la idea de esta modalidad es que siempre haya cinco líneas funcionando para que... Ahora, fíjate lo molesto que es Beto, con todo respeto, que ni vos te acordás la hora a la que para cada uno, imaginate los usuarios, ¿no? Cómo esto inyecta una incertidumbre que dura todo el día, al fin y al cabo. Mirá, más incertidumbre sería si pararía las 24 horas por el subte, que es... No sé, por lo menos sé que para, digamos. Es lo que está intentando que hagamos la empresa de MOBA desde hace dos meses. No sé. Intentando que... Y sí, no, no sabés, no, yo te lo estoy diciendo, es por eso. Si ya sabés, te lo cuento. La empresa de MOBA lo que está intentando hace dos meses es que paralicemos las 24 horas del subte porque las acciones que está tomando, como descontar la mitad del mes a un montón de trabajadores, sin ningún motivo, en forma ilegal, es directamente para que haya una acción de esa característica. Vos decís que lo que hacen, en serio, decís que lo que hacen no tiene que ver con el argumento que la empresa es grima, que después si querés lo analizamos, sino que es para empujarlos a ustedes a un paro. Exactamente. ¿Así estamos parados? ¿Quiere que ustedes paren para qué? ¿Para echarlos a todos? ¿Para qué quiere que paren? No. No, para echarlos a todos no, porque eso les sería imposible. No habría quien pueda dar servicio. Lo que quiere es que paremos las 24 horas para que no se disjunta el problema que estamos planteando nosotros, que es que hace 25 años, para ser malos exactos, 20 años, para no exagerar, 20 años, y nos estuvieron haciendo trabajar con un material cancerígeno, que enfermó ya a 80 compañeros, no sabiendo si quedan los otros 4.000, que vamos a estar en vigilancia médica durante toda nuestra vida, si nos aparece la enfermedad, a 6 le produjo cáncer y a 3 los mató. Nunca nos habían dicho que estábamos trabajando con un material cancerígeno, cuando yo lo sabía. Bueno, eso... Y yo solamente... ¿Me dejás terminar? Te lo explico. Bueno, tranquilo, tranquilo, estamos charlando bien. No me corras porque no, entonces no sigo la charla. O sea, lo hacemos con respeto. Este tema, lo que te proponía era, pongamos en un paréntesis, el tema sindical para charlar de esto de las bestias, que imaginate cómo nos interesa, además como usuarios. Pero encontramos que no podemos creerles a nadie, Beto, ni a la empresa, que por supuesto tiene intereses. Perdóname, perdóname, perdóname. Empecemos por eso, si querés, hablamos lo más tranquilo, de un tema que le afecta a todos los usuarios. No sé si voy a hacer un sur, pero si no me estaría... Sí, claro, claro, acabo de venir el sur. Y no es que no podés preguntarle a nadie. Esto está reconocido por la propia empresa, está reconocido por la superintendencia de riesgo del trabajo, porque tenemos los papeles donde ellos lo reconocieron. Es decir, si la empresa después te saca un comunicado, te miente y le querés creer, es otro problema. Ahora, los papeles legales sobre lo que se basa la realidad. Y peor, lo que dice la justicia porteña, en primera y segunda instancia, es lo que decimos nosotros. No, es que no le puedo creer, dije yo, a la empresa. No puedo creerlo. Y ese es el drama. Ah, no, no, no. Y ese es el drama. Por eso. Y bueno, es así porque desgraciadamente miente. Bueno, ahí está. Y lo que me dicen ustedes, bueno, es justamente la otra punta. Entonces aparezco en el medio como usuario del subte, ¿no? Y uno no sabe a quién creerle. Y aparece mezclado con la cosa sindical. No, no, te vuelvo... Perdóname, perdóname. Pero oscurece la discusión. Perdóname, te vuelvo a repetir. No hay medio. Por ejemplo, ¿hay verdad o mentira? No hay grises. Acá hay un blanco o negro. Bueno, entonces... Es verdad que las bestos... Es verdad que las bestos... Hay asbestos en el subte desde hace 20 años, que lo tienen que haber sacado, no lo sacaron. Nunca lo dijeron y lo descubrimos nosotros hace 5 años. Eso está demostrado. Tienen la posibilidad de verlo. Están los papeles. No solamente lo decimos nosotros, lo dice la superintendencia de Rigo de Trabajo. Lo reconoce la presa, porque tenemos la firma de la presa. Pero aparte de eso, no solamente se lo dice la justicia. No hay grises. ¿Hay así o no? Beto, el asunto... Te lo digo yo, porque es un tema mejor... Perdóname, que te lo termine. Te lo digo, te lo digo, te lo hago así cualquiera de nosotros. Porque es un tema que nos cambió la vida a nosotros. ¿Me entendés? Que ahora es más. Bueno, por eso mismo te lo digo. Pero obvio, ahora quiero que me ayudes con esto. ¿Cómo me estás jodiendo con esto? El asunto, por eso, pero tampoco sé, y esto te lo tengo que decirte muy claro, y en cualquier caso, en vez de enojarte, tomalo, porque me pasa como usuario. No, no me enojo. Bueno, entonces, o no me gastes. El punto es el siguiente. Tampoco sé si la solución es la que ustedes pretenden. Porque, digo, expuesto menos tiempo al asbesto, es expuesto igual. Entonces, no entiendo cómo le arrancan a la cuestión del asbesto, o aclarámelo si estoy equivocado, que tranquilamente podría ser, el reclamo de trabajar menos horas. Si hay asbesto, es. ¿El asbesto se saca o se contiene? Si se contiene y está bien contenido, no hay razón para trabajar menos. Si no se saca, no debería trabajar nada, no menos horas. Y ahí es cuando yo digo, se mezcla todo. Ayúdame a entenderlo. Bueno, yo te lo explico. Es sencillo. La legislación argentina, la legislación que existe en Argentina, la ley de ingeniería, que no es muy progresiva que digamos, es de la hipocalectadura, es decir, no es que favorece a los trabajadores, es de la época de la dictadura. Dice que cuando uno tiene un riesgo y no lo puede evitar, hay que reducir la exposición a ese riesgo. Esto lo dice, no solamente lo dice la ley, que es de la época de la dictadura, sino lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dice la Organización Mundial del Trabajo, lo dicen todos. Esto es una constante. En el mundo laboral es así. Cuando hay un riesgo, y no se puede erradicar ese riesgo, es decir, no se puede evitar, lo que se hace, se reduce el tiempo de exposición. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo para que lo podamos entender. Un radiólogo, un radiólogo está permanentemente frente a rayos. ¿Es el régimen del trabajo insalubre? Por eso, no, 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 no es el régimen del trabajo insalubre. Ahí va. Un radiólogo está frente a rayos. Los rayos, la jornada laboral de un radiólogo es de cuatro horas. ¿Por qué? Y porque los rayos, si no, lo terminás liquidando con el tiempo. Entonces, y aparte tiene macacias energéticas, cuando ellos le miden, la grabación, porque es inevitable. Se tiene que, después te vas a sacar una placa, es inevitable que el tipo que saca la placa tenga radiaciones. Entonces, no puede. Acá, en este caso, sí es evitable, evitable si lo sacás. Ahora, sacar el arresto, nosotros no somos necios, obvio que queremos que sacas el arresto, ya sacamos 90 toneladas de arresto, va a llevar 15 años sacar el arresto. Sí, el Vito, esos 15 años voy a seguir expuesto como me expusieron 25 años antes sin haberme lo dicho. Ahora nada más que lo sé. Entonces, como lo sé, lo que estamos diciendo es, señores, lo que tenemos que hacer es aminorar la exposición a este mineral. Exactamente. Como dice la ley, como lo dice, lo recomiendan las organizaciones internacionales de salud y de trabajo. Eso clarísimo. ¿El asbesto podrían contenerlo? Porque ellos dicen, ¿qué cosa es el asbesto? ¿Es una suerte de aislante? ¿Se usa para eso? ¿Y está en pocas cantidades en el sistema eléctrico? Estoy reconstruyendo lo que escuché. Contame vos qué es cierto de lo que digo y qué no. Mirá, el asbesto es un material que fue utilizado hasta hace 20 años masivamente. Es decir, por ejemplo, vos conocés los techos del fibrocemento? Sí. Sí. Los techos de esas con canaletas que eran como cemento que se partían. Las blancas, sí. Claro, sí, grises son. Grises son. Era un techo que era de asbesto con cemento. Eso con un tiempo se descompone. Ahí en las ventas está contenido. Pero ¿qué pasa? Con el paso del tiempo se descompone y empieza a tirar la fibra porque las ventas es una fibra. Es una fibra, efectivamente. A tirar en el aire que es imprescindible a la vista, es una fibra que no tiene olor y que es fundamentalmente indestructible. Entonces, ¿qué sucede? Se descompone y no se... Vuelve en el aire y vos vinagás por otra casa. Y eso es lo que producen los diferentes cánceres. Se ha utilizado masivamente. Ahí lo dice usted. Nosotros nos enteramos de esto porque habían traído unos trenes cuando estaba prohibido. Estando prohibido. El gobierno de la ciudad compró trenes en forma ilegal. Es un delito. Compró trenes y los trajo. Nosotros nos enteramos porque nos comentaron la gente de España. Miren, señores. Sí, muchachos. Los trenes que les llevaron allá están plagados de la red y acá ya mataron gente. Entonces, nosotros nos enteramos. Ahora, ¿qué pasó? Cuando fuimos a investigar de qué se trataba, empezamos a investigar toda la flota que circulaba en Buenos Aires, todos los trenes, los demás trenes. Y fuimos a investigar también las instalaciones. Y lo que descubrimos es que no eran las de España. Todo lo que teníamos tenías resto y por cantidades y dimensiones inimaginables. Todos los vagones, entonces, ya no alcanza con identificar... No, no, hoy no solamente los vagones. Los vagones no solamente. Es decir, los vagones y las instalaciones fijas. Por ejemplo, si vos vas a Primera Junta, digo, si vas a Primera Junta, viste la salida del subte que hay en Primera Junta, hay la salida. Bueno, esa salida, si vos la mirás, vas a ver que tiene un ticho en descomposición, medio rostro. Bueno, ese ticho es de abesto. ¿Qué es lo que están arreglando ahora? Primera Junta están arreglando ahora porque son varias estaciones de la ALA las que están trabajando. No, no son estaciones, no es la estación. No es la estación. Y aparte, no se saca las estaciones que están haciendo, está haciendo otra cosa. Ese asbesto está toda la salida del subte es más, si hay un taller que queda en Emilio Mitre y directorio, Emilio Mitre se llama taller Polvorín, le llamamos, ese es el nombre que tiene ese taller, todo el techo, todo el techo es de abesto y al lado de un colegio, tal nivel que los los directores del colegio, la comunidad educativa están diciendo por favor, saquen esto, porque están en estado de composición porque tienen más de 50, 60, 100 años. Eso lo tienen que encofrar, Beto, después sacaremos a alguien especialista en el tema porque es muy preocupante lo que planteás bien. Eso se encapsula primero y después se retira. Y después se retira. Ah, sí o sí, ok. Claro, porque si no, cuando vos lo sacás tirás fibra vos porque se rompe y la fibra se desvende. Para la audiencia puede identificarlo los programas sobre todo norteamericanos de construcción y etcétera, que encontraras esto es todo un problema, terminas clausurando la obra, ¿no? Se ponen unos... Varias series, por ejemplo, Sex Education, una serie inglesa, y los sopranos, ¿sabes lo que hacían los sopranos? Tony Soprano. Sí, absolutamente. Tirabas esto. Sacaba con un mineral y lo tiraba al río. Así es, así es. Bueno, es esto, yo lo que te pido y le pido a la audiencia que entienda lo que significa después de 20 años de estar trabajando en un lugar y que de un día para el otro te esperás que estabas trabajando con un material carcinígeno en forma fibrosa que te puede producir un cáncer en 10, 15 años. Es gravísimo. Y algo que es peor, que eso, se llevan la ropa a la casa. Bueno, entonces nosotros tuvimos 10 años llevando nuestra casa a nuestra ropa y nos hemos enfermado no solamente nosotros sino en nuestra familia. Además son formas de cáncer gravísimos en algunos casos, gravísimos. Acá el punto es que otra vez vuelve a pasar y acá como dirigente no sé qué es lo que se te ocurre como respuesta esto que yo planteo que es que nosotros los usuarios estamos como en el medio de las dos campanas que usamos y además también expuestos a las bestos. Vuelve a fallar la alianza entre los que protestan y los que nos comemos la protesta sin tener nada que ver. Que como problema político porque en definitiva es algo que tiene que ver con la legitimación. ¿Qué se te ocurre respecto de esto? Mirá, nosotros antes de llegar al paro estuvimos dos meses en las cabeceras en las estaciones explicando esto repartiendo volantes invitándole café a los usuarios estuvimos dos meses haciendo este tipo de medidas charlando con los usuarios. eso lo hicimos durante dos meses es decir los usuarios de subte y esto me consta los usuarios de subte saben de qué es el tratamiento es probable que los que no toma subte no se entere porque desgraciadamente los medios masivos las empresas masivas de comunicación no lo dicen no nos sacan no cuentan esto pero sí el usuario porque nos conoce y nosotros estamos sistemáticamente informándole al usuario de lo que pasa lo saben saben de que nosotros hicimos un recurso hicimos una demanda ambiental donde a los usuarios representando también a los usuarios los aspectados no saben porque aparte sistemáticamente pegamos cartel repartimos volantes hacemos café con el usuario para conversar y saben también de que estamos en cinco años con esto pero no es un tema no, eso está clarísimo porque entonces frente a eso lo que le decimos a los usuarios se lo decimos en el lugar del trabajo y también se lo decimos cuando tenemos esta posibilidad de hablar de los medios que sepan entendernos que estamos tratando de hacer medidas que afecten lo menos posible a los usuarios por eso en vez de parar 24 horas o en vez de parar de alguna línea toda entera intentamos ah, no queremos llegar a eso intentamos hacerlo de a tres horas abriendo molinetes para afectar y cambiando para que sea el que afectamos el lunes pasado cuando hicimos una medida igual característica empezó a las cinco de la mañana de las seis este método va a empezar a hacer para no afectar la misma persona está bien Beto la última pregunta y te libero que debes tener un montón de medios consultándote acá la modalidad es donde cayó quedó no es que hacen el punta a punta si la hora de paro te encontró en tribunales pues el tren se detiene en tribunales exactamente lo que sí vamos avisando antes y probablemente casi con seguridad media hora antes ya dejamos pasar la gente gratis para que si tiene que bajarse no haya ahora eso complica muchísimo ves que la conversación da para un montón pero se me acaba el programa eso complica muchísimo tu posición Beto la de ustedes como trabajadores porque ahí es cuando la empresa dice excedieron su derecho al reclamo hicieron algo de más como liberar el gabinete el molinete y empezamos en una historieta que es como el molinete una rueda de nunca acabar eso escúchame te lo digo legalmente y que si te lo puedo acercar si le quieres la justicia a veces ya muchas veces cuando levantamos los molinetes dicen que es un delito y la justicia ha dicho que es una medida gremial ¿por qué es una medida gremial? en vez de parar si yo puedo abrir los molinetes abro los molinetes es más importante porque jodo menos al usuario y eso le duele a la empresa porque estoy protestando y no jodo al usuario porque ellos quieren que la protesta no sea los únicos la verdad no es adquirir a eso sino que afecte a terceros y la verdad que ya lo hacemos y está demostrado la justicia lo ha dicho ya 10, 15 veces por eso después se alarga la empresa no es verdad es una medida de protesta que nosotros la utilizamos a veces y a veces cuando no no resulta porque no es eficaz porque la empresa no le importa porque vive del subsidio porque no vive del pasaje nos queda otra alternativa que paralizar el subte para llamar la atención porque este paro no es fundamentalmente afecta al servicio ni los intereses económicos es llamar la atención Beto te agradezco muchísimo por la charla tengo una tanda te hablamos en cualquier momento igualmente bravo te mando un abrazo es Beto Pianelli que es secretario general de la asociación gremial de los trabajadores del subte y el premetro metro delegados no es es que el vamos a ver